Antes de terminar, hay algunas últimas inquietudes o observaciones que quieren hacer. Preguntas, inquietudes. Ah, está bien, gracias. Pues yo escuché algunas muy buenas observaciones sobre los mediadores. Parece que han aprendido mucho. Los felicito. Sí, este modelo es radical. Si uno comienza con otro modelo, este modelo les va a parecer radical. Y así es. Está vinculada a algunas teorías muy fijas. Hay algunas ideas muy fijas sobre lo que quieren las partes en conflicto y cómo contestar sus necesidades. Entonces, el modelo puede sentir rígido al principio, pero con la experiencia uno comienza a saber y a conocer el modelo y sentirse más cómodo. Como ya les he explicado, yo creo que hay ciertas deficiencias en el modelo. Que algunas veces yo me siento que estoy mediando con un brazo detrás de la espalda. Pero, en general, yo creo que el modelo sirve para decirnos, para enseñarnos cómo seguir a las partes. Cómo centrarnos realmente en lo que quieren las partes en vez de nosotros. En vez de establecer un modelo, describirlo y hacerlo cumplir, ellos hacen todas las decisiones sobre los temas en conversación, el proceso, la esencia, etc. Y, para mí, ha sido útil aprender estas habilidades nuevas. Entonces, si quieren seguir adelante, les sugiero que compren el libro, La promesa de la mediación. En español, solo he podido encontrar la primera edición. Hace el momento no he encontrado la segunda edición. Y, a mi parecer, la segunda edición hace algunas aclaraciones muy importantes. Entonces, si pueden encontrar una traducción de la segunda edición que salió en 2005, les recomiendo que lean el primer libro y el segundo, porque realmente son distintos. Además, si tienen el tiempo y el dinero, les recomiendo que vayan a hacer un curso con el instituto, si el tiempo y el dinero le permiten. Si no pueden ir a Nueva York para un curso, algunas veces Folger va a América Latina y él hace cursos. Él estuvo en Argentina en agosto. Entonces, ustedes pueden invitar a Folger. No les comenten las debilidades que he observado, porque él realmente es el autor de estas ideas. Y cuando él habla, él puede justificar todo muy, muy bien. Entonces, él los puede convencer de la verdad. ¿Está bien? Y, además, uno puede comprar recursos del instituto. Si uno no puede viajar, es posible comprar videos, libros, etc. Además, hay artículos que varios autores han escrito sobre el modelo y hay oportunidades para avanzar. ¿Está bien? Entonces, quiero agradecer a Rafa Lobo para haberme invitado acá. Quiero agradecer a la corte para la invitación y el apoyo. Quiero agradecer a todos ustedes su participación en este taller. Ustedes han sido muy atentos, activos, y espero que hayan aprendido un poco. Entonces, gracias, mil gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.